En el año 2013, agentes del organismo de investigación judicial allanaron el domicilio del costarricense David West ante la sospecha de que en este sitio se cultivaba marihuana. Dos años después, en la sala número 3 de los tribunales de justicia de Pérez Celedón, se dio inicio al juicio contra West y otro hombre de apellido Zain y una mujer de apellido Tejada. El imputado fue condenado a un total de ocho años de prisión y en el caso del otro hombre y la mujer fueron absueltos por falta de pruebas. Bueno, don David West fue condenado por tres delitos. Esos delitos son, nosotros los denominamos en concurso material, una pena total de ocho años y nueve meses. Ocho años por el cultivo de marihuana, seis meses por la desobediencia a la autoridad, por la situación misma que se presentó ahí y el otro es por invasión de zona de protección, que toda vez que cerca de una quebrada él desarrollaba esta actividad ilícita. A pesar de que en su momento la defensa declaró ilegal el accional del OIJ, debido a que a su cliente se le violentaron los derechos humanos, por cuanto aduce que nunca se le leyeron los derechos al momento del allanamiento. Además indicó que se perdieron secuencias fotográficas y el juez declaró sin lugar los argumentos. Edgar Ramírez, el fiscal adjunto del caso, explicó la situación. El tribunal estaba cuestionando durante la dinámica del juicio algunas de las pruebas presentaron lo que nosotros llamamos una actividad procesal defectuosa que fue declarada sin lugar con ocasión del allanamiento que se hizo en la propiedad. Ellos consideraban que había sido ilegal y el juez determinó que no. Luego las inconsistencias que estaban relacionando con respecto a prueba documental propiamente de las fotografías, también el tribunal, de acuerdo con la secuencia fotográfica que se presentó, la misma versión de los investigadores, la forma en que se sostuvo en el informe policial, da plena credibilidad y no consideró o no tomó en cuenta la posición que tenía la defensa. Agregó que el ingreso de los personeros del MINAE es completamente legal y que están en obligación de declarar cualquier otra situación fuera de lo normal que se presente. Lo que cuestionaba es que había llegado los personeros de Ambiente y Energía del MINAE y ellos están legitimados. La ley, en el caso de la ley de fauna silvestre, de biodiversidad, la ley forestal, la ley de vida silvestre, faculta a los funcionarios del MINAE a ingresar a predios para verificar o constatar daños al medio ambiente. En este caso había una denuncia y vea que precisamente se logra la condenada por eso, hay una invasión a zonas de protección y eso permitió a las autoridades no solamente ingresar y dar al traste con el descubrimiento del cultivo de marihuana, sino también descubrir esa invasión a zonas de protección. West ya ha descontado dos años y medio en prisión y ahora su abogado deberá tomar la decisión de apelar la condena.